Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar como hacer a Sonic de la película Lo primero que van a hacer es tomar una hoja impresa de Sonic, si quieren la pueden colorear Lo que necesitamos después es una hoja en blanco papel carbónico y bueno, y colores Ok, empecemos Lo primero que vamos a hacer es agarrar la hoja en blanco, la ponemos aquí después el papel carbónico y ahora la hoja impresa, pero ¿cuál es el truco? El truco es, hay que miren, les enseño Muy bien chicos, ahora tienen que doblar todos los tres accesorios así si no se les corre el papel y ahora el truco es este vamos a remarcar el Sonic impreso y después van a ver Bueno chicos y aquí seguimos bueno, ya lo lo repasé todo muy bien, ahora vamos a ver cómo está como ven yo preferí doblarlo aquí sacamos la hoja impresa el papel carbónico y miren bueno, no salió tan mal para el próximo intento bueno si les ha gustado este vídeo no olviden darle al like y suscribirle y activar la campanita porque en el próximo vídeo les voy a enseñar cómo colorear a este Sonic guau cómo calcar ¿sí? de una forma más fácil porque algunos salen medio como así tipo oscuros y bueno algunos necesitan calcarlos y este es el mejor truco bueno chicos adiós adiós